¿Cómo es la agenda de pago de ANSES? ¿Qué se viene? Atención los jubilados, aquellos que tienen algún tipo de beneficio. Liliana Zacarías y su crónica. La ANSES difundió el calendario de pagos de junio para jubilados, pensionados y beneficiarios de ayudas sociales. Todos los jubilados y pensionados percibirán en medio aguinaldo junto a su haber y quienes cobran la mínima recibirán la primera cuota del refuerzo de 15.000 pesos. El monto ascenderá a 17.000 pesos en julio y 20.000 pesos en agosto. Las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, las fechas de cobro son a partir del 8 de junio hasta el 23 de junio. En tanto, las jubilaciones que superen un haber mínimo, los pagos se realizarán desde el 26 de junio hasta el 30 de junio. La Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo se pagarán a partir del 8 de junio al 23 de junio. Para los beneficiarios de la Asignación por Embarazo, recibirán el cobro desde el 12 de junio al 27 de junio. Por otra parte, las asignaciones de pago único en todas las terminaciones de documento serán desde el 7 de junio al 12 de julio. En tanto que las pensiones contributivas ya comenzaron a abonarse desde el 1 de junio y finalizan el 7 de junio. Para los que generaron la solicitud en el cobro por desempleo, las fechas de pago son desde el 26 al 30 de junio. Desde ANSES destacaron que a partir de este mes, más de 40.600 personas comenzarán a cobrar su primera vez jubilatorio con el calendario de pagos habitual. Se estima que a través de una nueva moratoria, unas 800.000 personas podrán regularizar su situación y acceder a una jubilación.